Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y me da la vuelta Jamás se pude comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que siento que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché Del mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía por mí Porque decidí que quería las cosas que vienes de mí Adiós, ayúdame, no hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós, ¿por qué? Porque ya no soy yo la que quiera estar sin ti Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y me da la vuelta Jamás se pude comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que siento que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo que tú para eso tienes experiencia Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y me da la vuelta Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y me da la vuelta Olvida mi nombre, mi cara, mi cara, mi casa y me da la vuelta Olvida mi nombre, mi cara, mi soy yo la que quiera estar sin ti